¡Lo tiene a tiro! Warwolf, le informo. Los cálculos indican que el misil se dirige a Estados Unidos. Se aproximan varios bandidos. Me ocuparé de esos imbéciles, coronel. Vea por el misil. El blanco sigue subiendo. ¡Voxos! ¡Blanco fijado! ¡Señor! Warwolf 1, no le quedamos el tiempo. ¡Blanco abatido! ¡Precioso! ¡Eres genial! Magic, aquí Warwolf 1. El blanco ha sido destruido. Warwolf 1, todo está en su sitio. Tienen permiso para volver. Recibido. ¡Gas! Bien, estoy justo detrás de ti, jefe. ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! Nuestro objetivo, Moscú. La NFR tomó la ciudad en las primeras horas del golpe. Las fuerzas rusas y de la OTAN están en disposición de lanzar un contraataque a gran escala. La NFR resistirá con todas sus fuerzas. ¡Blanco abatido! Aún les quedan tres ojivas trinity. Y sabemos que las traes están montadas en misiles de crucero. La Warwolf asegurará el cielo de Moscú. Los bombarderos de Rill destruirán las baterías de misiles del norte y del este de la ciudad. Robinson y sus helicópteros apoyarán a las fuerzas en tierra. Probablemente sea el gemero en llegar al Kremlin, mon capitán. Markov, el Tiburón, le llega a la aviación golpista. Es tan bueno como dice. O mejor, tengan cuidado. Coronel, ¿estás pensando en ese tal tiburón? Sí. Vamos a cargarnos a ese capullo. Desde luego, Gats. Señor. Listo, general. Bien. Contamos con usted. Ahora nos toca pasar al ataque. Recuperaremos la ciudad con un ataque a gran escala. C'est fini. A cazar. Esta vez sí. Señor. ¿Estás listo, D. Ray? Esto está chupado. Podría hacerlo hasta dormido. Oye, ¿crees que se clasificará Nueva York? Por supuesto que sí. ¿Y qué opinas de San Diego? Que lo llevas chungo. Apuéstate diez pavos. Muy bien. A dar caña, ¿vale? Y vivir para contarlo. Siempre. Suter uno a Apaches. El Kremlin. Todo lo que se mueva. Os lo cargáis. Suter. La escuadrilla Osa solicita apoyo adicional para las unidades de tierra. Hay dos unidades terrestres que necesitan su apoyo. Por favor, pasen a su frecuencia. Recibido, Magic. Osa uno al habla Suter. ¿Me recibe? Suter. La recibimos bien. Me alegro de volar con usted. Magica Suter uno. Los rusos se aproximan a las fuerzas rebeldes en el centro de Moscú. Recibido. Los enemigos están en el cruce. Recibido, Osa. Pasamos al ataque. ¡Apache, cañones! Lo sé todo de los cañones móviles Zeus, Osa. Gracias. Número uno, aquí voy a volver. Por lo mismo necesitáis ayuda, ¿verdad? Negativo, coronel. Estamos a punto de acabar. Discuerto. ¡Planco, B, cañones! ¡Apache, cañones! ¡Apache, cañones! ¡Apache, cañones! ¡Vamos hacia el Kremlin por la calle Kutuzo! Entendido, unidad Riga. Estamos justo encima. Griten si nos necesitan. Riga nos va hacia el Kremlin desde la otra orilla. Acerca del centro financiero. Vale. Enemigos destruidos. Liga dos a Shooter. Los disparan desde el centro financiero, al norte del río. En esos edificios altos al norte del río. ¡Vamos! Recibido. Liga dos a helicópteros aliados. Los golpistas tienen... ¡Todo mío! Recibido. Despegan varios Kain. ¡Todo mío! Escuadrilla Shooter. También apoyaremos si derriban a algún piloto. Si alguno de esos Knicks cae cerca, quizá tengamos que ayudar. Aquí Shooter 2. ¡Oído! ¿Qué hay de Illich de Redmond? Desapareció un día al este de aquí. Me temo que no vamos a volver a verlo. Vaya, prometí a llevarme a unos clubes muy chulos en Moscú. Espero que no te preocupes, solo eso. ¡Enemigos habitados! ¡Eliminémoslos! Capitán, unidades enemigas frente a Riga 2. ¡RPG! ¡Vaya! ¡Más pinta sea! Unidades aliadas. Han dado a Osa 3. Vamos a asegurar la zona de impacto. Recibidos, encárgense ustedes. ¡Misil! ¡Misil! ¡Nos han fijado! ¡Zápate! ¡Equíbalo! Capitán, acribillan a Riga 2. No van a durar mucho. ¡Eso es! ¡Insistan! ¡Apante! ¡Cañones a 600 metros! ¡Al sur de la calle Kuzuzovsky! Riga 1, avanzamos. Las fuerzas terrestres han sido eliminadas. Misión fallida, repito, misión fallida. Atención, el oficial de vuelo indica que se ha anulado la misión. ¡Vuelvan a la base! ¡Vuelvan a la base! Riga 2, a shooter. Nos disparan desde el centro financiero, al norte del río. Venen los elificios altos, al norte del río. ¡Vamos! Recibido. Riga 2, helicópteros aliados. Los golpistas piden Heinz. Recibido. Despegan varios Heinz. ¡Vaya! Escuadrilla Suter, también apoyaremos si derriban a algún piloto. Si alguno de esos MIG cae cerca, quizá tengamos que ayudar. Aquí Suter 2, oído. ¿Qué hay de Illich de Redmond? Desapareció muy al este de aquí ya. Me temo que no vamos a volver a verlo. Vaya, prometió llevarme a unos clubes muy chulosos. Espero que no te preocupes, solo eso. ¡Eso es! ¡Insistan! ¡Apaces! ¡Cañones de 600 metros al sur de la calle! ¡Kuzuzovsky! ¡Liga 1, avanzamos! Height abatido. Osta 1 a Suter, contacto realizado. Otro Height. ¡Controlado! Unidades aliadas, andando a Osta 3. Vamos a asegurar la zona de impacto. Recibidos, encárguense ustedes. Confirmados, helicópteros de ataque enemigos en el aire. Helicópteros aliados. Aumenten la actitud de Interceptor Lock. Recibidos. Warburg, para Magic. Infórmenos. Tienen vía libre, Warburg. La escuadrilla rusa Molot los cubre desde el sur. ¡Muérgoles! 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 ¡Enemigos avistados! ¡Eliminémoslos! ¡Misil! 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 ¡Mapate! Ya no hay resistencia, gracias Apache Riga 2, vamos al este Riga 1, solicito apoyo a Ébrio ¡Apaces! ¡Cañones en el bosque! ¡Nos están bombardeando con artillería penada y cohetes! World Warpachute 1, Sirrey, ¿qué tal estáis ahí abajo? Nos apañamos, coronel Aquí estamos, se debe pasar Por ahora va bien, gracias Checado Lanza cohetes confirmados Destruyenos antes de que le den guerra a Riga 1 Shooter, le doy la enhorabuena Gracias, Sosa Continúa Continúa Blanco abatido Eh, Shooter, ¿estoy cubriéndote el trasero? Hola, a ver Te dejaré con tus cosas Acuérdate de que me debes una cerveza Sí Área despejada Ya no van a molestar a nadie La artillería enemiga ha sido destruida Riga 1, helicóptero de apoyo ¡El fuego ha cesado! ¡Vamos a verte! Recibido Riga 1, les acompañamos Escuadrilla, Shooter y Osa Nos hemos topado con fuente de resistencia en la orilla o hasta del río Los rebeldes intentan volar el puente de un Gorbasky Tenemos que cruzarlo ¿Puedes detenerlo? Allá vamos, Riga 1 Hay varios tanques enemigos junto al hotel Habrá que eliminarlo Shooter 1 ha caído Riga 2, apoyo aéreo aliado Adelante Nos están ejercibillando al noroeste de su posición En la otra orilla del río Solicitamos apoyo aéreo Controlado Nos están machacando Vehículos enemigos destruidos Antiaéreos captados en las azoteas ¡Muele! Toma un regalito para que te lo lleves a la tumba Toma un regalito para que te lo lleves a la tumba Llegan aviones enemigos Los Grats Los SU-25 no son fuerzas leales Warwolf, te necesitamos ya Recibido Shooter, allá voy Capitán, vienen a caer Hemos aplastado al enemigo, sin resistencia Seguimos avanzando Bastido a batido Capitán, me hago por los subos y de las dos Vale Fox 2 Sí Gracias Warwolf Te dije que me cumpliera su espalda ¿Entonces cómo es que les has dejado pasar? Hemos venido no antes posible Shooter Te lo agradezco No te vas a escapar Bien Hemos superado las defensas Seguimos hacia el este Leader Warwolf a Magic Estamos secos Volvemos a reportar Recibido a Warwolf Volveremos enseguida Ya hemos atravesado las defensas y el centro financiero Riga 1 Apoyo a el aliado Iniciamos el ataque sobre el franco oeste enemigo Reiga 1 Atacamos Contratacan con todas sus fuerzas Necesitamos apoyo a Aéreo Recibido Misil, misil Vaya ¡Vaya ¡Vaya No No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuego! Camión radar destruido. Cadena de mando enemiga interrumpida. Vamos a destruir todos los demás. ¡Rematadlo! ¡Suscríbete! 1, avanzamos. La resistencia va menguando. 1, avanzamos. Las terrestres enemigas eliminadas. Reliaron los aéreos. Avanzamos hacia el Kremlin. Recibido. Riga 1, helicópteros. Hemos tomado la zona. Gracias por la ayuda prestada. OSA 4 ha caído. Esquívenlos, Zap. Esquívenlos. Hijo de tierra. Escuadrilla OSA atrás, retrocedan. Escuadrilla OSA. Calle Henni vayan hacia el oeste. Nos reagruparemos. Capitán, los rusos vuelan demasiado alto. Cuidado. El helicóptero va a estrellarse. Cierda. ¡Helicóptero abatido! Cierda. Atención, aviones aliados en el área de Moscú. El enemigo ha desplegado misiles tierra-aire. Escuadrilla Shooter, desciendan por debajo de los edificios. Repito, que todos los helicópteros aliados desciendan hasta los edificios. ¡Maldita sea! Magic, indíqueme dónde están los radares. ¿Qué tiene pensado hacer? Voy a destruir los camiones radar y sus misiles. Indíqueme su posición. Capitán, no se lo recomiendo. Deme la posición, Magic. Residido. Estoy descargando los objetivos. Capitán, ascendemos demasiado. El radar nos va a detectar. Nos han enfilado. Radar activo. Hay que bajar deprisa. Capitán. ¿Sí? Buena suerte. Gracias. Vamos allá. Vaya. Entendido, Capitán. Capitán, ascendemos demasiado. El radar nos va a detectar. Nos han enfilado. Radar activo. Hay que bajar deprisa. Ahí está el radar. Se ha puesto parza. Va al sur. Vaya. Capitán, ascendemos demasiado. El radar nos va a detectar. Nos han enfilado. Radar activo. Hay que bajar deprisa. ¡Escríbalo! ¡Escríbalo! El radar se ha puesto en marcha. Va al sur. Hay que darse prisa, Jack. Si no, nos lo guardamos. Los cazas no podrán venir. Vale. Capitán, ascendemos demasiado. El radar nos va a detectar. Nos han enfilado. Radar activo. Hay que bajar deprisa. ¡Misil! ¡Misil! Capitán, ascendemos demasiado. El radar nos va a detectar. Nos han enfilado. Radar activo. Hay que bajar deprisa. ¡Misil! Uno menos. Continuamos, Capitán. Aún hay radares activos. Sí, les toca ir. ¡Vale! La próxima posición es el Ministerio de Asuntos de Enferio. Recibido. Capitán, ascendemos demasiado. El radar nos va a detectar. Tengo blancos por todas partes, Capitán. Me despertaré uno. ¡Varios RPG! Nos han enfilado. Radar activo. Hay que bajar deprisa. ¡Equíbalo! Capitán, ascendemos demasiado. El radar nos va a detectar. ¡Shooter uno ha caído! ¡Shooter! El próximo está en el Kremlin. Es el último. Recibido, Magic. Vamos allá, ya es. ¡Vale! Hay muchísimos. ¡Vamos! ¡Vamos! Camión radar destruido. Jack, ¿cómo vamos de armamento? Aún hay muchas flechas. El Heim despega. ¡Destruyelo! ¡Azacad a esos cerdos! ¡Esto me encanta! ¡Esto! Creo que dice que eres la leche caminar. ¡Muchas unidades enemigas! ¡Muy bien! ¡Vamos a destruirlas! ¡Bien! ¡Haen de batido! ¡En la mira! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Shooter 1! ¡Tocado! ¡No! 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 Gracias.